¿Cómo te fue en el recuperatorio? Segundo A ¿Y cómo te fue en el recuperatorio? Mal ¿Por qué? Porque estudié un par de cosas que no eran y lo que estudié lo hice bien, pero lo que no estudié lo hice mal ¿Qué materias te llevaste? Me llevé biología, geografía, fisicoquímica, matemática, lengua e inglés Esta semana justamente comienza un periodo de mesas de exámenes donde los alumnos vienen a rendir un examen con tribunal a diferencia de años anteriores donde la instancia de diciembre era recuperatorio en el horario y el día que tenían la materia que tenían que recuperar Este año se hace distinto, se hace un examen, una mesa de examen con tres profesores que le toman y la modalidad del examen puede ser acordada entre el docente y el alumno que puede tener una instancia de examen escrito y luego oral si es necesario o oral si lo guardan con el profesor Yo llevo cuatro ¿Y cómo te fue? Y hoy mal porque no rendí y no sabía que tenía que venir hoy y la tecnología me manda a febrero pero las otras tres me rendí mañana y el miércoles En la instancia de diciembre van todos los alumnos y si desaprueban en diciembre pasan a la instancia de marzo ¿Y cómo evaluas vos este nuevo sistema? A mí hasta ahora no está dando resultados positivos porque los chicos antes en la instancia de recuperatoria el profesor trabajaba con menos alumnos y los chicos tenían más posibilidades en cambio ahora se encuentran con un examen integrador de toda la asignatura y bueno, o sea que si lo que querían era evitar la repitencia me parece que no lo están logrando ¿Son más exigentes los profesores en el recuperatorio? No sé, lo que pasa es que son todos los temas dados en el año en un examen y eso te mata, tener que estudiar todo lo dado en el año ¿Por qué te llevaste cuatro materias? Porque no hacer nada en el aula, nada hacíamos ¿Te arrepentís? Sí, sí Las semanas anteriores a que finalizara el periodo de cursado de clases lo que se hacía era justamente explicarle al alumno cuáles eran los temas prioritarios que se iban a tener en cuenta a la hora de hacer el examen en la mesa de examen ¿Qué porcentaje de los chicos aprueban las materias en el recuperatorio según tu propia experiencia? En el recuperatorio te diría que puede llegar a haber un 70% de alumnos que aprobaban antes ¿Y por qué se llevan tantas materias? Porque los chicos hoy en día no quieren estudiar No, salgo adelante, seguro, pero es la primera vez que vengo a rendir mesa, es la primera ¿Y por qué te llevaste tantas? Porque no estudié durante todo el año Y el esfuerzo es cero y entonces es como que ellos piensan, bueno, como que, y no, y si total la dejo y después, bueno pero me parece que ahora puede ser que para el año que viene recapaciten porque se van a dar cuenta que con un examen final no era lo mismo que el recuperatorio ¿Qué vas a hacer esta tarde? Estudiar Voy a seguir estudiando Gracias 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 Gracias.